Hoy, en el tuit ministerial arroba minagricultura, destacamos la felicitación que hizo pública el presidente Iván Duque al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia Pinzón durante el taller Construyendo País, realizado en Finlandia, Quindío. Así fue registrado en la cuenta de arroba minagricultura. El presidente Iván Duque, numeral un presidente de palabra, felicitó al ministro Andrés Valencia por gestionar las soluciones ante los compromisos surgidos en el taller Construyendo País sobre sanidad agropecuaria, banco de maquinaria, agricultura por contrato y otros para lograr un campo con equidad. Otro anuncio importante que fue registrado en redes sociales fue el realizado por el ministro Andrés Valencia con respecto al fortalecimiento del acceso del crédito por parte de los productores del campo como un pilar fundamental para la productividad. El crédito agropecuario, otro bien público esencial para el campo, el ministro Andrés Valencia ha atendido las necesidades que existen para que los productores puedan acceder, por eso propone más plazo y menos tasa. Arroba Construyo País con el presidente Iván Duque. Otro anuncio importante fue el realizado por el ministro Valencia y el papel del ICA en las políticas de sanidad animal y vegetal eficientes que permitan una verdadera oferta agroexportadora de la mano de la diplomacia sanitaria. Así fue registrado en la cuenta oficial de Twitter arroba minagricultura. Otra propuesta clave del presidente Iván Duque, avalada en el taller Construyendo País, es la diplomacia sanitaria para el aprovechamiento de los actuales tratados. El ministro Andrés Valencia indicó que la meta con ICA Colombia es generar una oferta exportable. Finalmente, la cuenta oficial arroba minagricultura destacó el anuncio del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Valencia en lo referente a los proyectos de infraestructura agropecuaria del país. El ministro Andrés Valencia atendió a las coyunturas de varios sectores agro como lo dispuso el presidente Iván Duque al tiempo que propuso contemplar dentro de bienes públicos para el agro centrales de abasto y almacenamiento tanques de frío. Arroba Construyo País, numeral Finlandia Construye. De esta manera se reafirma el compromiso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la construcción de un campo con legalidad, equidad y emprendimiento.